qué es la que mi gente ustedes saben aquí Casey para café comics anime film entertainment con otro videito hoy me encuentro con yari es que hay interpol pero estamos recapitulando y volviendo de nuevo yari cómo estás todo bien sé que está un poquito desconectada pero es que me estábamos viendo me está mudando a otro otro sitio y el lightning tampoco es muy muy bueno así que poco a poco vamos vamos a ir cambiando y estaba loco que tú volviera porque vamos a de nuevo como dije recapitular las series o las películas de anime y estaba estamos en la número 14 de las mejores estamos en la 14 quedamos por la blue creo que fuera la blue perfect perfect blue perfect blue porque pensé que íbamos a ir con evangelio pero evangelio no pude porque la iba a ver en en y les voy a ver claro no la no la vi porque había un problema con evangelio estaba en netflix y la que estaba en amazon no es la misma hay como que unas vertientes que son la 1.5 1.2 entonces cada una como que es continuación de la otra pero recapitula solamente lo mismo el mismo tema y dije esta va a confundir a la gente eso se brinque evangelio porque es un poquito complicada es una clásica es buenísima lo siento para que el que le encanta meca pero dije no la voy a dar no la voy a poder dar porque es muy complicada para tendría que ver las tres películas para decir esa porque evangelio genesis creo que sí entonces la dividieron en tres partes o era una completa una hora y media yo no entendí el concepto me perdí so perdón y me había dado cuenta y dije si no lo mejor era que no la viera porque te ibas a confundir so anyway vamos a estar hablando ahora de the boy and the beast un review a esta gran película so cuéntame que te pareció esta película esta buena puedo decir que sí es una de las mejores citas que hemos visto pero el principio empezó media lentita a lo que le cogía ritmo y el niño caprichoso que se quiso oír y después como que me gustó cuando empezó esa transición de quién es el maestro y quién es el realmente el aprendiz y de entre los exactos esa parte de ahí me gustó y terminó demasiado si hay uno hay un lord bueno aquí y es que verdad para que la gente que no ha visto la película película se trata de este niño este que se escapa del mundo real a este mundo de fantasía donde los animales o vamos a decir una un híbrido de animales humanos vamos a decirlo así que conviven en este mundo fantasía el cual es un mundo totalmente nuevo para él y él se siente que él debe estar a la par con su maestro más o menos en este caso este maestro siempre ha querido ser el número uno porque se está buscando quién va a ser el el próximo lord el próximo lord y el lord es un conejo en este caso está diciendo bueno el que me va a suplantar a mí tiene que tener estas características si es bueno en artes marciales tener bien dócil inclusive tiene que llevarse bien con todo el mundo para que todo el mundo lo apoyen so que te pareció este este concepto diferente si es diferente a otras cosas que hemos visto de este mismo productor que me estás diciendo fuera de cámara que hemos visto ya habíamos visto dos películas de él y me gusta ese concepto de esto como especie de híbrido entre humanos y animales no sé cómo decirlo y tenemos de todas las razas básicamente y me gusta el hecho de que el lord diga mira tengo a dos posibles candidatos para que sean mis sucesores pero tienen que como dijiste tenían que ser que tuviesen aprendiz porque esa fue una de las condiciones y básicamente él sabía que él era un buen luz como wire como no sé cómo decirlo buen guerrero pero él no tenía las cualidades de que le importaba a los demás exacto es verdad en eso es verdad estoy de acuerdo contigo así continúa disculpa que iba a decir que durante todo el proceso de la película uno se da cuenta el por qué él es así y eso me encantó que él no sabía cómo llevarse con los demás porque básicamente él se crió solo él se educó solo él le cogió las artes marciales solo él todo o sea y lo lo más gracioso es que no podía concebir que el humano también era igual o sea eso es que se llamaban también exacto y es y es impresionante porque esta película es del 2015 y yo te dije a mí siempre me ha gustado esta película y es el mero hecho de que vemos que es como si tú estuviéramos diciendo de que el ser humano hay un animal dentro de nosotros o nosotros nos podemos convertir en animales en cierta manera pero en fin todo el mundo puede ser bien humano si de verdad uno lo permite si uno quiere porque vemos después el nene vuelve al lado humano y quiere saber de su padre quiere saber estudiar quiere quiere volver a lo que es él su naturaleza humana y eso me llamó mucho la atención porque vemos esta transición de cuando es bien joven tengo todas esas energías y tengo que gastarla y que utiliza artes marciales pero también ayuda a canalizar a su maestro y me gustó eso no sé si si viste esa analogía que decía el lord sí que quién era realmente el maestro y el aprendiz porque él como él comenzó al observar todo lo que hacía el maestro y aprender y ser como el maestro él se dio cuenta que podía derrotarlo porque ya se sabía todo su movimiento y al hacer eso el maestro entonces sabe que tiene que cambiar su manera de ser su manera de pelear su manera de todo y transicionar esa arte marcial lo más que también me gusta por el lado que tú estás diciendo era el cambio de odio desde pequeño y me voy a este mundo de fantasía para no saber más del mundo pero con todo eso va al mundo humano como tú dices y ahí se da cuenta que realmente como tú dices todos tenemos un lado humano todos tenemos un monstruo adentro todos tenemos pesares todos tenemos problemas y todos odiamos a todo el mundo pero la cuestión es cómo canalizarlo que eso es lo más que me gustó lo raro del caso es que los nombres aunque kyuta kyuta es el nene el muchacho el principal entonces da casualidad que su maestro kumatetsu kumatetsu es con k también los dos tienen su nombre con k pero él realmente se llama ren exacto es su nombre oye pero me lo mataste ahí pues me gustó me gustó porque entonces luego de eso vemos que entre la transición como dije que está creciendo se está convirtiendo un joven ya y quiere aprender a estudiar quiere aprender y entonces se prácticamente se enamora de esta chica cae de que la casualidad tiene la ca también todas las similitudes dentro de y entonces no no todavía no está bien yo está como la y me gustó todas esas similitudes que presenta mamoru josa que yo te dije que él hizo de a girl who left through time summer war summer wars y esta y hizo otra que se llama wolf children que no sé si leemos no sé si está más adelante está en la lista está en la lista este hombre ha hecho cuatro películas que están en la lista de los top 20 de los top 25 o sea que el hombre hace buenas películas no sé cuántos cuánto se haya ganado esta película yo después verifico pero me encantó esa temática luego de eso voy a dar un alto aquí y es con el maestro que tiene un duelo con el el de ser el cerdo el de chón el jabalí y esa parte me me encantó porque al principio él no tenía el control de cómo pelear sino que era bien brusco y después su técnica cambió cuando estaba practicando o enseñándole a quiota sí que te pareció eso ese crecimiento es fantástico porque al principio te enseñan que básicamente es un hombre bestia y ya y ya cuando ese es el otro el que tú estás diciendo y ya cuando él esa transición después de esos casi ocho nueve años se ve enteramente esa transición de todo su su cambio lo que yo sí no podía comprender que el conejo el lord se tardara nueve años en tomar la decisión en que deidad se quería con convertir porque en este mundo ellos pueden decidir si quieren ser reborn en como dios o en un objeto o en algo exacto verdad creo que se llama yo 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 sé yo sé que se amaba si no me equivoco a mí me encantó porque él era bien delicado con su hijo y tenía uno de sus hijos es humano eso no me lo esperaba pero yo yo lo pensé al principio y ya cuando al final yo lo voy a mostrar porque estaba aquí conjunto con su hermano parece humano entonces él tiene un un juri con jabalí como su papá pero se cree que es animal mira la 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 ironía de todo esto quiota sabe que es humano y verdad hace se asemeja a un animal pero entonces su mastro que es un animal le enseña a ser humano y este que su padre le está enseñando a ser más dócil más mira ahí es que viene el cambio él tiene como que en este mundo y es lo que no sé si tú me puedes ayudar a explicar bien cada humano tiene un poder dentro de ese mundo es como un un void o un un hoyo negro pero sí que es la depresión al principio lo explican que cada corazón humano puede tener odio y ese odio si se controla y controla su ser y todo tu cuerpo se convierte en un monstruo este cuando lo vemos al principio de la película que cuando él era pequeño decía que odio a todo el mundo y se quedó esa figura de la sombra cuando estaba adulto ve exacto de la sombra y se le mete en el corazón porque cuando él estuvo en en el área de animal no no pasó nada porque él creció con amor él creció con con los con los otros maestros o ayudantes o como sea era como una familia exacto pero entonces ahora es la cosa que te iba a preguntar comparando a quiota con el hijo del jabalí sí él no le dijo que era humano pero con todo eso su corazón tenía odio y ahí fue que se con se hizo ese monstruo a mí me estuvo algo peculiar porque él nunca le preguntó a su papá de dónde era él nunca es que tú sabes que tú no eres tú no eres tú eres diferente yo sé que la película igual que mi padre y él no puede perder porque él es él estaba como digo yo la palabra correcta yo digo que arrogancia arrogancia y el orgullo lo presumió tanto que él dio por sentado de que él no es humano esa es mi percepción cuando está la estaba viendo esta mañana lo que me presentó una de las partes que le estaba preguntando el por qué él crecía que porque él no se parecía a él porque él no tenía los los colmillos y él le decía nunca nunca dudes que tú no eres mi hijo tú eres mi hijo pero no le dijo que de dónde era como tú dices ni nada pero por respeto a él nadie le decía lo contrario te has dado cuenta de eso cierto porque aquí otra a este como tú estás con este con este maestro loco porque tú puedes estar con él tú siendo también humano y diferente él dice pues me cayó bien y él me deja en su casa como quien dice y y y no solamente eso los tíos el mono y el otro pues lo ayudaron también como tú dices con amor so me gustó esa temática quedó buena la película y y luego la pelea final y es más bien la sí ahí es que vamos ahora esa pelea final que te pareció vamos vamos ahora con calma ahí ahí es que tú te das cuenta del vínculo que ellos dos tienen porque él estaba perdiendo la pelea hasta que yo te llegó y empezó a decir cuatro mil cosas de que tú eres peleador y todo eso pero eso quiere decir que los dos se complementan sí porque no quería perder pero él estaba vacío y estoy hablando que amete su estaba perdiendo porque él no tenía aquí otra para que lo animara y se ponte a pelear y hay como que él volvió y cuando volvió como que ver a ti vamos ahora imagínate que su hijo exacto es como que su hijo le dijo me voy adiós es como que perdió al hijo o sea quién no va a estar triste pues sí esa pero es que tú pensaste de cuando entonces el hijo del board del javaí hizo eso mira spoiler por si acaso no han visto la película en la parte que está el duelo el hijo yosen de petar un sable a kametetsu cuando ya ganó la pelea y ahí vemos que él cae empieza a botar sangre y ahí se convierte lo que tú dijiste el void o el la sombra la ira con todo eso sí el papá no pudo contenerse el estoy hablando del del jabalí dijo mena no hagas eso eso no es así y tuvieron que ir afuera él se escapó me estoy refiriendo a kiotas se fue para la ciudad porque de verdad él tiene un amorío que es la muchacha que lo ayudó a estudiar la muchacha y él se fue para ese mundo porque para protegerla porque dijo esto se queda acá esto no va a salir y contigo eso se fue para el otro mundo ahí sacó una ballena él como que convirtió las cosas como vemos aquí los brazos grandes hizo una ballena gigante para pelear contra él le hizo todo lo posible para ganarle pero aún así todo lo que pasó este kyota aprendió a cómo controlar y derrotarlo más mentalmente que físico pero sabemos lo que pasó físicamente con kametetsu kametetsu le preguntan ahora tú eres mi sucesor que tú quieres hacer que tú te quieres convertir pues yo quiero convertirme fue muy muy emocional es que cuando para el contexto de todos ustedes mi gente cuando le está empezando el entrenamiento él está tratando de explicar cómo utilizar en la espada o la katana lo que usted quiera decir y él le dice utiliza esa espada que tú tienes en el corazón dice de que tú estás hablando del sentido pero vamos a ver al final él le está diciendo al doble al conejo básicamente él no puede luchar solo eres un humano y él necesita mi ayuda me ayuda soy yo yo sé lo que yo voy a hacer y yo lo voy a ayudar soy decide como lo que es el único que puede hacer la la reencarnación el reencarnación el reencarnación el reencarnar como una katana y entonces él el el board el cerdito si el señor cerdo le dice que otra toma aquí está este la katana y él dice porque quiere la tira por un portal de la tira por un portal y ya y llega en él en él yo no podía creerlo y yo no pero esa parte de la espada me mató me mató me mató me mató el tampoco quería matar al hijo del jabalí en lo que quería era destruir la la sombra que realmente eso es lo que pasa que la sombra tomó posesión del cuerpo oye verdad la sombra tomó como parte pero si este que te iba a decir a mí me encantaba darle aquí a ver estoy buscando a ver si veo la parte de la espada porque esa parte cuando él la tira yo espero que youtube no me a ver si es aquí pero anyway mientras sale esa parte esa escena a mí me encantó porque te presentan que el hombre me refiero a cada metet su se sacrifica por su hijo cuando ya le mató la eso tiene que ser un poquito para atrás cuando él él mató a las sombras porque ahí desaparece la ballena lo único que yo lo esperaba de antes de que tú encuentres eso era que el muchacho si tenía poderes de telequinesia pero que también creara cosas eso era más allá de lo que yo pensaba ahí es que va esa parte quedó quedó buenísimo pero yo no podía creer que se hiciera resolucionarlo matándose al mismo la cuestión es que él mismo decide ser una katana y quedarse con él en su alma o sea y ser esa katana del alma y poder tener ese control explícame algo él después de ahí no podía volver más para atrás verdad no él reencarnó como esa katana por techo sí lo que pasa es que él decide quedarse en el mundo humano porque quiere ir a la universidad quiere estudiar y pues la enseñanza de las películas que ellos siempre están y vuelve y se encuentra con su papá exacto hace una relación con su papá la película está buena vamos a reitearla vamos a reitearla sí sí porque yo siento que estamos hablando ahí de más perdónen perdónen mi gente hablamos hoy de más pero vamos a reitearla ya ustedes saben aquí que siempre reiteamos las películas diferentes tenemos por aquí a basura mediocre reconocimiento memorable y legendario yo quiero saber que tú le das yo puedo decir que estoy entre not y memorable o memorable estoy ahí para mí estás entre not y memorable ok está bien yo voy entre not perdón entre memorable y legendaria es que yo estoy entre memorable porque va a ser memorable esto es una película que yo me voy a acordar por toda mi vida que me mata que es lenta al principio exacto por eso yo creo que le voy a dar un memorable nada más pero el final te doy tan tan que yo dije por un poco le doy un legendario si el principio fuera un poquito más pero bien lento el principio oye pero te has puesto a pensar que este hombre ha hecho esas tres películas y siempre hay algo lento en la película porque en en el girl who live through time es el final a mí me mató el final ok en esta es el principio de summer wars de summer wars es como yo creo que es el principio hasta que llega la transición del problema sabemos que es el tío exacto sí porque el nene toda esa situación de que el nene se va con ella a visitar a la abuela y la familia que se muere y no sé qué lento pero pero wolf 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 a esa no la he visto esa es lenta no te va a gustar wolf children se llama eso mismo el papá es un un werewolf que se puede decir ah pero eso es que ellos son como con colitas ellos se convierten en el lobo lo que pasa que entonces después ya se tiene que mudar sorry spoilers de verdad se tiene que mudar para el campo porque él es un no voy a decir más nada no 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 esperamos a que yo la vea vamos a esperar está buena lo que pasa es que es bien lenta perdóname gente ah que le pasa a mi cámara te estás desenfocando hoy es que es una mancha negra y no lo no lo enfoca bien ay por favor olvídate pero nada mi gente ya sabe que le dimos entrenor y memorable vámonos con el memorable vámonos con el memorable bueno vamos con memorable así que nada vean esta película les va a encantar aquel que tenga crunchyroll sabe que está ahí en ambos en dub y en y en japonesa así que nada mi gente ya ustedes saben si te gusta todo este tema suscríbete dale like comenta y como siempre nos pedimos aquí de café con pis chau 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 chau